El CA, entre otras, que representan a la música en casinos, sobre todo en Pazacaide, que son realmente hermosas para sentir la música en casinos. Una de las grandes figuras también del cancionero nacional. Domingo 33033 y 33035, que son las vías telefónicas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterme la mano con eso? ¿Quién mierda eres tú? ¿Ah, tú eres policía? ¿Quién mierda eres tú para meter la mano? A ver, mírala, metiendo la mano con eso, las personas. ¿Qué chicas te creen? Solo eres mierda. ¿Qué mierda? No te voy a denunciar. Tú no sabes con quién te has metido, cojuda. No sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie para meterme la mano con eso. Muy bien. Muy bien, pues. Fuera de acá. Fuera de acá. Fuera de acá, porquería. Fuera de acá, porque tú no eres nadie para meter la mano con eso. ¿Me entiendes? Tú respetas tu trabajo, hazlo con decencia. No con lo que estás haciendo. Miestro, te llaman. ¿Me estás escuchando la moja? ¿Me estás escuchando conmigo? ¿Me entiendes? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho salvaje? 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 ¿Que tú seas salvaje? Yo no voy a permitir que tú me metes la mano. ¡No es posible que tú me metes la mano se me metes! ¿Qué me entiendes? ¿Ah? ¿Qué me entiendes? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Ah? ¿Qué te ha hecho salvaje de mierda? ¿Tú te vas a meter conmigo? ¿Qué mierda te crees tú, pavosa? ¿Ah? ¿Le siendo la mano con eso? ¿Ves que cuente? ¿Anda lo que te ha hecho a mi? ¿Ah? ¿Y lo que tengas apropiado a mí? ¿Qué te ha hecho arrestado? ¿Tú quién eres? Lo que os tengas apropiado. ¿Tú qué eres? ¡Tú qué eres! ¡Nada! Manten la cabeza rechazada. ¡Mata! ¿Cuánta? Usted me ha atropellado a mí. Buenas tardes, sé que ha asustado acá un intercance con una vigía. Le ha pasado allá con un auto aquí en el puente San Isidro. La primera vigía que hay en el desvío. ¿Por qué estás acá? Mira, mira, me has atropellado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, en el río. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el río, la primera vigía le ha atropellado el carro V6E578. Es un chévere blanco. ¿Quién no eres tú para meter la mano con eso? Río Chile. ¿Babosa? ¿Cómo te llamas, babosa? ¿Cómo te llamas? Río Chile. Sí, la primera vigía que hay por aquí. ¿Cómo te llamas? Río Chile. José Mesa. Te voy a recortar. Porque a mí nadie me mete la mano. Yo me quiero en pie. Se acordarán de mí, babosa. Ok. Se acordarán de mí, estúpida. ¿A quién me metió la mano? ¿Con eso me metió la mano? ¿Y usted a quién me ha atropellado? ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Con eso me metió la mano? Me ha atropellado usted. ¿No me ha metido la mano? ¿En dónde? ¿Cómo se te ocurre meter la mano con eso? No puedo salir. ¿Qué te pasa a ti, loca? ¿Ah? ¿No te acuerdas que con eso me estoy desfigurada? ¿Y usted me va a poder romper mi pata y crees que yo tengo tres hijos? ¡Ja! No soy como usted. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes que yo no tengo hijos? ¿Tú qué crees por parir tres porquerías? ¿Tú por parir tres porquerías que crees que te crees madre? Yo también me he enfadido, a mí también me suda la chucha con juda y todos los días me suda. No como tú, huevona que te la ves fácil. ¿Qué crees si yo no trabajo? Yo no trabajo, yo no sudo, no trabajo. Yo también doy a mis hijas, mantengo. Yo no tengo marido que me mantenga como tú. ¡Vamos, señora! Si tú no eres nadie para meterme la mano. ¡Ni te acordarás de mi basura! ¡Ni te acordarás de mi basura!